Hay ratones en mi casa del tamaño de un mandril Hay ratones en mi casa que logran sobrevivir Hay ratones en mi casa que me pelan la nariz Hay ratones en mi casa que sonrían El finir quiere en mi hogar No es peor llena Hay ratones en mi casa que planetón era Hay ratones en mi casa que se vienen a instalar Hay ratones que no llamo pero veo que siempre están Hay ratones en mi casa que no llamo Y al pasar aquí en mi hogar Los viejos ya están acá Acá en mi hogar Tengo caramelos de mento y anís Te guardo uno solo si vienes por mí No, 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 no Ratones no necesito pero los salgo a buscar Muchos de ellos son de otros Pero llegan hasta acá Y un rato es que me mata Pero les doy de morfar Ahora con ellos contigo Y me logro acostumbrar hasta mi hogar Ya están acá Debo llegar A que es mi hogar Tengo caramelo De mente y anís Y guardo uno solo Si quieres por mí Y me amó y estar sentado en la verdad A los ocho ganadores de esta muestra Que van a estar participando en Francia De septiembre En San Chul de Mante Así que bueno Que se sigan Que se sigan disfrutando Y muchísimas gracias por haber venido A los ocho ganadores de esta muestra 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.